Tres de la tarde. Muy buenas tardes, queridos amigos. Realmente, como siempre, es un placer poder juntarnos de esta manera, sentirnos que seguimos en nuestra profesión, en nuestras ilusiones, todos con nuestros problemas. Escuchábamos a Graciela, las circunstancias en México, que no difieren mucho, lamentablemente, de nuestro país y del resto del mundo. Y no nos queda más que cuidarnos, pedirle bendiciones a Dios y seguir adelante, seguir adelante y no ablojar lo que es nuestra profesión, nuestra ilusión, nuestras ganas de vivir. Esta tarde, realmente, para nosotros es de mucha satisfacción presentarles a la doctora Graciela Gallardo. Es una apreciada, distinguida colega mexicana. Yo la conocí hace varios años y le decía yo a Pablo, acabo de verle hace unos años a una expositora, es más joven que yo, Graciela, y yo también hice mi especialidad allá, pero me impresionó desde las primeras conferencias que tuve, la oportunidad en diferentes congresos que oírle. Entonces, cuando Pablo me dijo, nos toca cadera y pelvis, y estoy pensando en ella, yo dije, será un lujo si lo puedes traer. Así es que, a nosotros, realmente, es una satisfacción grande, Graciela, tenerte aquí. Bienvenida por este medio y ojalá pronto te podamos tener nuevamente aquí en el Ecuador. Muchas gracias. Antes de que Pablo sea quien te presente y antes de la conferencia, le hacemos una invitación a nuestro querido colega Esteban Reyes, el médico del dolor aquí, conocido por todos nosotros. Gracias al auspicio, este tipo de eventos tienen el auspicio, el aval de una empresa como es Grunetal, que nos está apoyando en esta realización de eventos científicos que son de gran utilidad para todos. Así es que Esteban Reyes, mi distinguido tocayo, nos va a hacer el favor de topar un poquito el manejo del dolor neuropático. Entiendo, tú nos vas a decir de qué se trata. Y luego Pablo me hará el favor de hacer la presentación para que Graciela inicie con sus charlas. Así es que Esteban, cerramos los micrófonos, por favor. Estebrita ponemos compartir pantalla y nos iniciamos, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, colegas. Para mí es un placer. Yo tenía que ir a una reunión de la Sociedad de Osteopélica y Traumatología, pero no me esperaba que sea una reunión en que participen varios países. Bueno, mi charla va a ser muy corta, cubrirá unos 8 o 10 minutos, y principalmente va a ser acerca del uso de tarpentadol en dolor agudo y crónico. Y esta charla la he titulado En el equilibrio de escala fuerte. Muy bien. Hay ciertas consideraciones generales para abordaje del dolor con cualquier fármaco que contiene un opioide. Y no se asusten, esto no lo voy a leer todo, no voy a mencionar todas las partes, pero hay ciertas cosas que uno tiene que considerar cuando se administra un opioide. Uno, individualizar al paciente en base de su diagnóstico, de su comodidad y de la presencia de dolor crónico preexistente, evaluar absolutamente los factores de riesgo, utilizar una terapia multimodal para poder disminuir la cantidad de opioides, y tener siempre en mente el concepto de titulación. Eso es, comenzar en dosis pequeñas e ir subiendo de acuerdo a la respuesta. Muy bien. Y cuando nosotros hablamos de un dolor, y mucho más de un dolor crónico, vemos la transición que existe entre un dolor nociceptivo, en un inicio, todos sabemos del dolor de una factura, y un dolor que con la persistencia del tiempo, se comienza a adquirir características, tanto nociceptivas como neuropáticas, características líquidas. Ejemplos claros están la sublumbriostratalcia, el dolor por operatoria de columna, el dolor por cáncer, pero todo dolor crónico, y uno de los dolores más crónicos desgraciadamente en nuestro sistema de salud, es el dolor de cadera, que, como nosotros sabemos, comienza a tener características neuropáticas con el paso del tiempo. ¿De qué depende también la incidencia e intensidad del dolor por operatorio? Uno, depende del paciente, sí, depende de su comorbilidad. Este paciente, ¿cuánto tiempo ha estado con dolor? Tiene características del dolor somático, neuropático, hay invasión nerviosa, hay problemas respiratorios, hay problemas de atrofia muscular. La genética, los estudios en genética cada vez nos dan la respuesta de que por qué un paciente responde bien a un tratamiento y otro paciente no responde a un tratamiento. El tipo de cirugía, hay cirugías que causan más dolor. Hay cirugías, por ejemplo, las torácicas, comparadas con cirugías en extremidades. Es de un tipo de cirugía que se produce en trauma, es una amputación. Y obviamente, la tercera, y yo sé que la doctora nos va a hablar de esto, la calidad del tratamiento empleado. Un cirujano que utiliza mejor tecnología y trata mejor a los tejidos, va a tener mejores resultados en el posoperatorio temprano y en la recuperación del paciente. Lo que se trata es de, con la analgesia preventiva, prevenir un tratamiento, dar un tratamiento antinociceptivo. Este previene el establecimiento de un proceso central alterado que provoca un estado de excitabilidad en el sistema nervioso central. Y lo que nosotros queremos evitar es prevenir la sensibilización central y cambios de excitabilidad de las fibras secas. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco acerca del tapentadol. El tapentadol es la molécula más nueva en el armamentario del manejo del dolor. Es un opioide atípico que actúa por dos mecanismos de acción muopioide e inhibición de la recaptación de norepinefrina. Dos mecanismos sinérgicos en una sola molécula que tienen tanto eficacia en el dolor necesito como eficacia en el dolor neuropático, lo que se traduce clínicamente en una eficacia clínica a compartirle a los opioides potentes, muy potentes, clásicos, con perfil de tolerabilidad superior. Muy bien, ¿cuál es su mecanismo de acción? Como le había dicho, dentro del mecanismo muopioide, el efecto farmacológico del tapentadol se da a tres niveles. Uno, a nivel de la médula espinal, inhibiendo la transmisión nociceptiva. Dos, a nivel de los centros superiores, disminuyendo la percepción nociceptiva. Y tres, a nivel de las vías descendentes, potenciando las vías inhibitorias descendentes, potenciando el freno del sistema nervioso. Y la acción inhibitoria en la recaptación de norepinefrina actúa a nivel de la médula espinal, potenciando la analgesia endógena. Eso nos da la inhibición de la recaptación de norepinefrina. Esto en conjunción nos permite que el tapentadol pueda ser utilizado en toda la transición que existe entre un dolor agudo y un dolor crónico. Un dolor agudo y un dolor agudo somático y un dolor neuropático. Y en un dolor crónico, que tenga las características mixtas, tanto nociceptivas, cuanto neuropáticas. Las características farmacológicas van a dar beneficios clínicos. Como ya hemos visto, tiene un mecanismo de acción dual sinérdico en una misma molécula, lo que nos da un efecto ahorrador de opioides, a pesar de ser un opioide. Esto, como había dicho, nos da eficacia en el dolor neuropático, nociceptivo y mixto, con igual potencia y con una disminución de efectos secundarios, especialmente en el tracto gastrointestinal. No es un profármaco, tiene una actividad analgésica por sí misma. La ventaja en la hora del cálculo de la dosis, efecto, tiene un bajo porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, lo que reduce el potencial de acción de interacciones medicamentosas. El metabolismo por glucoriniciación no es dependiente del citocromo T450, lo que es muy importante, el paciente de cadera es un paciente que ya tiene sus años, facilita el manejo de pacientes polimedicados por el bajo riesgo de interacciones farmacológicas. Finalmente, quisiera presentar a ustedes dos trabajos muy brevemente. El primero que fue publicado en el Journal of Opium Management en el 2019 y habla del uso del tapentador de acción inmediata para dolor moderado a severo en el dolor acudo posoperatorio. Utilizaron tres modelos, uno de reemplazo total de cadera, histerectomía abdominal y buñectomía. Se dio tapentador de acción rápida de 50 miligramos cada 4 o 6 horas según se necesitaba por 72 horas. Los pacientes de cadera correspondieron a 380 pacientes y era consistente que tenía una alta tolerabilidad del tapentador de acción rápido como se esperaba en un analgésico pioide de acción central dentro del cuadro posoperatorio. En conclusión, el tapentador de acción rápido tiene una eficacia, una potente acción analgésica y es muy bien tolerado en condiciones posoperatorias para un dolor moderado a severo. Les recomiendo, es un artículo muy bonito. El segundo artículo que fue publicado también en el 2019 en el Journal of Experimental Orthopedics. Dos minutos, por favor. Sí. Compara tapentador versus oxicodon analoxona. En este estudio utilizó tapentador de acción prolongada 100 miligramos dos veces al día y se rescataba con paracetamol. 106 pacientes, los resultados de este estudio apoyaban el uso de tapentador en combinación con ketoprofeno en el manejo del dolor moderado a severo en el área de cirugía ortopédica mayor dado su acción muy efectiva en reducir el dolor, la intensidad del dolor y la tolerancia. Como había dicho, el tapentador tiene que ser titulado inicialmente cada 6 horas, 50, 100 miligramos cada 6 horas. Se da la primera dosis y después de una hora que no funciona, se da la segunda dosis y posteriormente en el segundo día se puede cambiar a tapentador de acción prolongada viendo cuánto ha recibido. Finalmente, y para cumplir el tiempo que me he tocado y una edad, la presente es una invitación para manejar el dolor agudo y crónico de manera eficiente utilizando tapentador en todas sus formas, como hemos visto, que es de suma utilidad en procesos dolorosos de características somáticas, neuropáticas y mixtas, constituyéndose paléxico, el tapentador, en un analgésico de amplio espectro que puede ser utilizada en el contexto de la cirugía por operatoria con dolor moderado o severa como el de la cirugía de cadena. Muchísimas gracias, colegas. Gracias a ti, gracias a ti, querido Esteban, por tu clara conferencia que sé que va a ser de mucha utilidad. Sin más, nuevamente, como les decía, para el servicio de ortopedia y traumatología del Hospital Metropolitano de Quito, Ecuador, es un placer contar con Graciela Gallardo, una colega de mucho conocimiento, de mucha valería. Tenemos, desde ya no has empezado a hablar, Graciela, y tengo muchos saludos desde Bolivia, desde Perú. Nuestra colega, la doctora Marta Hernández, una colega muy apreciada, muy distinguida del medio, te envío un abrazo también. Pero, como te decía, quiero que sea Pablo Cornejo, miembro de nuestro servicio, como Edgar después, quienes lleven esta conversación. Así es que no me alargo más. Por favor, Pablo Cornejo, nos haces la presentación de la doctora. Muchísimas gracias, Esteban. Un saludo a todos los miembros del servicio y a las personas que están ahorita conectadas con nosotros. Para mí, realmente es un honor poder presentar a la doctora Graciela Gallardo, a la que todos ustedes, la gran mayoría, le conoce. Es una conferencista internacional de México, especialista en acetábulo, pelvis y cadera. Es una referente a nivel mundial sobre este tipo de lesiones. Y yo, personalmente, puedo decir, porque lo viví cerca de ella, una excelente maestra, una excelente jefa, alguien que está muy apegada a la enseñanza. Y sobre todo, sobre todo, un excelente ser humano. Muchísimas gracias, doctora Gallardo, por aceptar esta invitación dentro de de este problema de salud que nos separa, pero al mismo tiempo nos une entre varios países y varias personas. Y, pues, quisiera, sin otro preámbulo, pues, empezar la charla. Le agradezco mucho su presencia. Graciela, por favor, compartir pantalla. Ahí está, está perfecto. Buenas tardes a todos. Para mí también es un placer estar con ustedes aquí y poder compartir un poco de la experiencia que tenemos aquí en México. Hablar de acetábulo es algo que tenemos que verlo desde diferentes puntos de vista. Podemos tener una fractura de acetábulo como la que estamos viendo ahorita, que posiblemente la vemos y todos nos espantamos y decimos, pásasela, a mi peor o mi mejor amigo. Posiblemente este tipo de fracturas, pues, nosotros no tenemos aquí ninguna controversia entre si él o una vía anterior, una vía posterior o un abordaje combinado o, en su defecto, un abordaje extendido. Los abordajes extendidos, como ustedes saben, cada vez están en desuso debido a que son muchas las complicaciones que tenemos con esto. Pero antes que nada tenemos que analizar y hacer un diagnóstico preciso del tipo de fractura al que nos estamos enfrentando. ¿Qué nos pasa a muchos de los ortopedistas? Vemos la radiografía, pero no vemos al paciente. Tenemos que ver en forma integral a nuestro paciente, como este paciente con la fractura expuesta de acetábulo, donde obviamente tenemos que considerar otros puntos que pueden afectar el resultado de mi tratamiento. El acetábulo, sabemos que está rodeada de un área donde posiblemente no teníamos tanta experiencia a nivel del abdomen porque no somos cirujanos generales y hemos tenido que enfrentarnos y obviamente de entrar a esa área donde antes teníamos que pedir el apoyo de un cirujano general y que no nos hacía la visualización de los espacios que nosotros necesitamos. Es un área donde tenemos arterias, venas, estructuras del abdomen que siempre tenemos que cuidar. Desde el punto de vista óseo estos son dibujos del libro de Letornel donde nos describen cómo está el acetábulo. Tenemos que entender que todo lo blanco es la parte anterior que viene toda la columna desde el ilíaco va a bajar hacia la parte de la superficie articular hasta la parte del pubis. Las partes posteriores que vienen desde la escotadura asiática hasta el ischium que corresponde a todo lo que es la columna posterior y junto con esto vamos a tener la pared posterior y la pared anterior. Algo muy importante que ahora tenemos y que siempre teníamos que estar teniendo presente es el domo acetabular o la superficie de carga que ustedes pueden observar como es un área bastante amplia y que involucra las dos regiones tanto la parte anterior como la parte posterior. Tercera columna de la que nos habla Tile en su libro la lámina cuadrilateral las llamadas fracturas que a veces veíamos como una luxación central son simple y sencillamente una fractura de la lámina cuadrilátera y que obviamente cuando está fracturada esta parte va a provocar que la cabeza entre a la pelvis y se llamaba luxación central. No es una luxación central como tal sino más bien no tenemos nosotros continuidad con esta parte y obviamente va a provocar que tengamos nosotros una luxación una inestabilidad y por lo tanto una medialización de la cabeza. Radiografías que vamos a pedir y que aquí es muy muy ilustrativo en el modelo como podemos ver una radiografía obturatriz nos va a permitir ver toda la columna anterior y nos va a permitir visualizar mejor el remanente de la pared posterior. Es decir que cuando nosotros estamos sospechando de fracturas de pared posterior la radiografía que nos va a permitir ver mejor las partes posteriores es la va a permitir ver las estructuras principales que es parte del ilíaco principalmente en la parte posterior la escotadura asiática y toda la parte del ischium que corresponde a la columna posterior y también nos va a permitir ver parte de la pared anterior. radiológicamente tenemos que siempre buscar estas remanentes estas áreas estructuras óseas con las cuales no nos vamos a perder vemos la línea iliopectinia vemos la línea iluisquiática que nos reflejaría la parte de la columna posterior la pared anterior la pared posterior la parte de la gota que es a donde vemos el piso del acetábulo y la parte medial que sería la lámina cuadrilátera. Radiológicamente entonces podemos ver estas estructuras que siempre si nosotros buscamos estas líneas prácticamente no se nos va a pasar desapercibida ninguna fractura. La radiografía obturatriz ¿cómo la tomamos? Vamos a tomarlo o son tres tipos de proyecciones descritas por Letornel que son vistas de Letornel la p y posteriormente la obturatriz donde vamos a ver el agujero obturador y vemos que prácticamente la cadera que le vamos a tomar la proyección obturatriz tiene que estar levantada hacia el chasis hacia el rayo 45 grados para que podamos tener toda la región de la columna posterior y de la pared anterior de la columna anterior perdón y de la pared posterior aquí la podemos ver como vemos toda la línea iliopectinia que nos refleja toda la columna anterior y podemos ver aquí la pared posterior y junto con esto podemos ver el domo acetabular anterior que es la superficie de carga sobre todo en fracturas que afectan la parte del domo la proyección alar vamos a ver cómo nos es contrario vamos a ver que ahora la cadera queda pegada a la mesa o pegada a la parte donde va a estar la placa de rayos X y alejada de la parte de donde se emite el rayo y prácticamente son 45 grados y vamos a ver las estructuras que nos permiten ver principalmente que es toda la columna posterior y la pared anterior junto con nuestro domo posterior aquí la podemos visualizar mejor como vemos toda la columna posterior toda la columna posterior aquí la vemos desde la escotadura asiática espina asiática hasta el ischion y toda la parte del iliaco y la parte de la estructura del domo acetabular superior posterior y la pared anterior radiografías que es importante que también tomemos porque es frecuente que tengamos fracturas concomitantes de pélvice acetabulo es la proyección de entrada además en los casos en que tenemos fracturas de lámina cuadrilátera nos van a permitir ver mejor qué tan desplazada está esta lámina cuadrilátera como es la proyección de entrada la proyección de salida que nos permite ver prácticamente en ape todo el sacro y que podemos nosotros tener disponible para hacer un diagnóstico preciso tomográficamente cómo vemos los cortes vamos a ver que desde arriba el acetabulo principalmente no debemos de ver la cabeza femoral porque prácticamente es un triángulo donde nosotros esta parte de la superficie de carga no nos va a permitir ver la cabeza femoral conforme van bajando los cortes ustedes pueden ver cómo vamos a ver todo lo que son estructuras anteriores estructuras posteriores y algo muy importante aquí es ver parte de las paredes la pared posterior como ustedes pueden ver es un triángulo muy importante que es cóncavo donde nosotros tenemos que tenerlo en cuenta porque vamos a ver ahorita cuando tenemos fracturas impactadas cómo este triángulo se pierde y algo muy importante la lámina cuadrilátera que es la que entra cuando nosotros se fractura al nivel de la lámina va a permitir que la cabeza entre y por lo tanto nos separe el acetabulo en dos existen estos estudios tridimensionales que obviamente nos permiten visualizar posiblemente algunas estructuras que a veces no logramos ver durante una radiografía convencional que si son importantes pero no son la prioridad para decir en base a esta radiografía yo voy a operar son complementarias las tres radiografías básicas nos permiten tener idea de qué es lo que está pasando y a veces tomar decisión porque podemos ver los desplazamientos ¿qué clasificación usamos? hay varias pero la más en un momento dado que se está tomando como una clasificación que nos permite hacer exactamente y definir qué es lo que está fracturado porque es una clasificación anatómica porque vamos a ver que nos va a dividir ya conocimos que tenemos dos columnas y dos paredes y la tercera que es la lámina cuadrilátera entonces las que afecten a una sola estructura van a ser fracturas elementales y las que se comunican o se combinan una fractura de pared con columna van a ser fracturas asociadas esta clasificación todavía la usamos porque insisto es una clasificación que nos permite ver al acetábulo en forma anatómica y ver exactamente qué tipo de fractura o cuál es la estructura que está fracturada esta clasificación la del etornel en ella se basaron para hacer la clasificación detalle o la clasificación de la O la clasificación de la O es una clasificación que nos permite principalmente poder documentar exactamente qué tipo de fractura estoy yo en un momento dado enfrentándome nos permite que si yo le digo a mi residente qué fractura tiene el de China el de Japón el de Italia el de Roma si yo le digo una 62 a 1.1 ya sabe que es una fractura de acetábulo que es una fractura de pared posterior y ya le pondría a 1.2 si es que tiene una fractura con dos fragmentos de la pared posterior entonces esta clasificación nos permite globalizarnos hacernos universales y podernos comunicar con cualquier idioma y con cualquier región además también va a dividir obviamente las estructuras a las que nos estamos enfrentando sabemos que todas las A son fracturas que van a afectar principalmente las estructuras de la que no son que relativamente son estables pero vemos que no porque fracturas a 1.1 como las de pared posterior que dependiendo de la estabilidad del tamaño del fragmento no solamente es el tamaño sino la impactación vamos a ver que son quirúrgicas entonces aquí no podemos decir que las A todas las A son conservadoras y las B no todas estas fracturas vamos a ver que conforme va aumentando la letra obviamente mayor es la severidad de la lesión y los subtipos los vamos a ver dependiendo de los fragmentos que tenemos y del tipo de impactación que existe así las tipo A pues prácticamente van a ser fracturas de columna anterior y pared anterior o columna anterior y posterior las tipo C son las fracturas transversas donde se va a veces no a veces algunas ocasiones vemos pacientes que tienen el trazo de fractura transversa más el vertical y que obviamente es un subtipo que son las en T y las fracturas tipo C que son fracturas de ambas columnas prácticamente van a separar todo el acetábulo y no va a quedar unida nada el domo hacia el acetábulo recordemos Letornel fue el primero que hizo la clasificación y que fue el que nos habló más sobre los tipos de abordajes y le dio más énfasis a lo que es el abordaje de Letornel las indicaciones del tratamiento principalmente vamos a ver que el tratamiento quirúrgico va a estar basado en la inestabilidad de la articulación es decir como en este caso vemos una fractura de acetábulo donde vemos que hay incongruencia articular porque tenemos fragmentos el espacio está aumentando vemos que existen escalones vemos que si nos basamos en el ángulo de mata que en este momento ya no se usa tanto porque más bien nos vamos a apoyar en todos los factores que estamos viendo aquí para tomar la decisión del manejo quirúrgico vean esta fractura de pared posterior que obviamente no nos da estabilidad y nos hace que exista una inestabilidad de este acetábulo abordajes conocidos en las fracturas de acetábulo vemos que son el anterior que principalmente es ilio-linguinal de Letornel el posterior que es el Cocher-Langenbeck el combinado es decir hacer el anterior y el posterior en dos pasos en un solo paso y los extendidos como el trirradiado el hilo-femoral extendido que actualmente ya no los usamos por la severidad de la osificación heterotópica que nos da que veíamos que tenía el doctor Alonso Kubrick era el que más abordajes trirradiados hacía y a los dos años dijo no más trirradiados porque me queda un acetábulo perfectamente reducido pero con una osificación heterotópica grado 4 por lo tanto preferimos hacer ahora anterior posterior o combinado y actualmente no es un abordaje nuevo pero ahora se ha visto mucha oportunidad para las fracturas de lámina cuadrilátera hacer un estopa y mínimo invasiva principalmente en los pacientes que son fracturas no desplazadas o en los cuales ya hicimos un abordaje posterior tenemos reducido una fractura transversa y solamente necesitamos nosotros hacer la fijación de la parte anterior mínima invasión ustedes pueden ver les quise presentar este caso porque obviamente en este momento en el mundo está en auge la cirugía mínima invasiva como nos decía el doctor que habló del dolor que entre menos agresivos vamos a hacer el pronóstico es bueno pero bueno este paciente se intentó hacer una cirugía mínima invasiva le habían hecho una laparotomía y pueden ver ustedes a través de esta incisión se intentó poner esta placa en una fractura transversa como ustedes observan pues prácticamente esta fractura transversa se coloca en la placa pero la reducción prácticamente no fue posible se hace la tomografía con la placa para que vean ustedes el gap tan importante que tiene con una fractura transversa y que obviamente vemos aquí el metal que prácticamente fijó solamente la parte del domo pero vemos como hay una inestabilidad y como hay varios fragmentos que no están reducidos esta es una radiografía que podemos una proyección transoperatoria de una una diapositiva que se tomó físicamente en el momento que estamos haciendo la reducción y pueden ver ustedes como a este nivel tenemos vean el gap tan importante esta es una vía anterior que hice para poder quitar la placa y poder hacer la reducción y vean el gap tan importante la brecha que tiene de la fractura transversa obviamente se requiere hacer una fijación principalmente podemos echar mano de diferentes maniobras diferentes pinzas para poder hacer el cierre sabemos que las fracturas transversas son fracturas que tienen un alto índice de 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 artrosis y es que no hacemos una reducción anatómica son muy demandantes porque son fracturas que principalmente van a afectar a nivel del domo en este caso se hizo la vía anterior pero porque empezamos por anterior porque sabemos que hay controversias en las fracturas transversas si la hago anterior si la hago posterior o hago un combinado de qué depende depende del expertiz del cirujano por dónde voy a empezar obviamente si yo tengo una fractura transversa que afecta pared posterior pues manda la pared y yo empezaría mi abordaje por la vía posterior para hacer la fijación de la parte anterior de la parte posterior y si veo que quedó reducida pero no tengo una fijación podría colocar un tornillo percutáneo o deslizar una placa o por la vía posterior tratar de pasar un tornillo retrogrado hacia la parte anterior en este caso pues tenía que quitar la placa que habían colocado entonces empecé por la vía anterior hice la fijación de la vía anterior y pueden observar posteriormente ya hice la fijación de la vía posterior para poder fijar toda la parte del acetábulo tanto en su parte anterior como vía posterior para poder mejorar la reducción y pueden ver ustedes aquí la reducción de este paciente que es importante en este y que es lo que yo quiero mostrarles que muchas veces y más ahora nuestros jóvenes ortopedistas están en hoyos y puedo hacer una mínima invasión y le paso un tornillo acá y le paso sí pero siempre tenemos que hacer prioridad en las fracturas de acetábulo la prioridad es la reducción anatómica el pronóstico de esta cadera depende en gran medida de nosotros como les voy a mostrar más adelante un artículo que publicó Gianudis que posiblemente es el que según el que ha hecho una revisión en casi 40 años de las fracturas de acetábulo y pueden ver aquí de nuevo la autoratriz de este paciente bueno vamos a empezar aquí con un paciente con una fractura de pared posterior ustedes pueden ver este paciente joven viajaba como copiloto y tiene un impacto a nivel de la pared del acetábulo vean la pared posterior está luxado y podemos ver ya desde esta radiografía como pueden ver ustedes esta es la pared posterior y vemos como aquí le falta un fragmento a la pared posterior no tiene la misma continuidad que tenemos aquí ya desde aquí podemos hacer un diagnóstico después posterior a la reducción podemos ver que aquí está la reducción de la cabeza femoral y podemos nosotros determinar qué es lo que vamos a hacer esta es una proyección autoratriz desafortunadamente con mucha luz pero aquí tenemos el fragmento de la pared posterior y entonces podemos tomar decisiones nosotros de que posiblemente decimos pues es un pequeño fragmento no requiere ser operado no podemos ver nosotros como aquí Olson en este artículo en cadáveres hace una relación entre las diferentes estructuras de las fracturas de la pared posterior de la pared del domo y de la parte anterior y podemos ver que conforme al fragmento en que tenemos nosotros fracturados y tenemos una tercera parte dos terceras partes otras terceras partes vemos que entre más afectado está obviamente menor contacto tenemos con la parte de la articulación y obviamente más inestable está la cuando se impactan y por lo tanto no depende del tamaño del fragmento para tomar la decisión posterior depende más bien del hundimiento y del tipo de fractura que tengamos allí tenemos mayor la lesión y aquí pueden ver entonces posterior a la reducción pueden ver en estructura que se ve la columna posterior íntegra pero aquí está la pared anterior y posterior pueden ver ustedes aquí de nuevo como existe incongruencia articular porque tenemos un fragmento intraarticular y tenemos también el fragmento de la pared posterior si ustedes pueden ver aquí exactamente debería esto es lo normal este triángulo del que yo les abro es la pared posterior y como no lo vemos aquí porque falta un fragmento importante de la pared posterior y obviamente esto nos está hablando de que tenemos que hacer una reducción vean la tomografía tridimensional nos permite observar mejor el fragmento tan grande de la pared posterior y como inclusive tenemos impactación de la superficie articular a este nivel y por lo tanto el tamaño no es el que determina si yo voy a hacer una cirugía abierta o no ¿cuál es el abordaje? el abordaje para este tipo de emociones principalmente es el abordaje de Kocherlangenbe el abordaje de Kocherlangenbe ¿qué nos va a permitir hacer ¿qué nos va a permitir hacer principalmente? pues obviamente vamos a tener una visualización completa de todo lo que es la superficie articular de la superficie articular vamos a ver que tenemos vamos a observar la superficie articular nos permite también hacer una 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 este subir un levantamiento de la superficie y ver toda la parte de la columna posterior este abordaje además tenemos controversia una lo pongo en decúbito prono o lo pongo en lateral la evidencia nos dice que no hay una posición que nos diga que es la mejor ¿de qué depende mucho? depende también de la experiencia que tengamos yo me formé haciendo una posición en decúbito lateral para mí en decúbito lateral me permite hacer varias cosas una tener a mi ayudante que obviamente todo el tiempo tiene que tener doblada la cadera a 90 grados principalmente la rodilla para relajar el nervio siático evitar que esto se esté elongando yo obviamente en el momento en que mi mi ayudante está ayudándome para poder relajar al nervio siático flexionando la rodilla esto me permite que yo también haga una una tracción porque mucha gente habla que cuando hay fragmentos interarticulares como el que veíamos hace rato hacían una luxación controlada yo pienso que si tú vuelves a luxar la cadera obviamente ya hubo una alteración en la circulación la vuelves a luxar obviamente tiene pones en riesgo otra vez esa esa circulación entonces no necesitan luxarlo prácticamente dándole tracción podemos visualizar toda la superficie articular obviamente tenemos que tener levantada la parte de la de la pared que tenemos fracturada para que podamos pongamos aquí tenemos fractura levanto esta pared hago tracción y prácticamente yo puedo observar así obviamente mi cabeza está aquí desplazada y puedo yo meter una gasa hacer un lavado para para retirar los fragmentos articulares que tengo allí y poder visualizar que no tenga algún otro fragmento articular esta pared posterior además que me va a permitir si yo tengo esta posición este a mi paciente en esa posición pues obviamente me permite que yo pueda también visualizar parte del domo en la parte del domo aquí superior para ver fragmentos impactados en este abordaje también que es importante que tengamos en cuenta el abordaje siempre nos llevamos los rotadores pero GANS nos habla de una necrosis vascular que es hiatogénica hecha por nosotros porque muchas veces nos seguimos no solamente quitamos los rotadores sino cortamos el cuadrado femoral y exactamente en el cuadrado femoral viene la arteria glute inferior que nos va a dar irrigación a la cabeza femoral por lo tanto tenemos que tener cuidado de no llevarnos o no cortar este músculo y si en un momento dado necesitamos retirarlo hacer una osteotomía a nivel de la parte del tocante para poder levantar todo el fragmento y así disminuir el riesgo de que vayamos a hacer una necrosis vascular como pueden ver ustedes aquí entonces tenemos la reducción tenemos aquí la colocación de placas spring que son placas que nosotros formamos con tercio de caña y la placa de reconstrucción para hacer la fijación de la pared posterior podemos ver nosotros también aquí en la altura del alar la fijación de la placa la placa spring normalmente no la fijo algunas ocasiones cuando veo que se está moviendo pero siempre en la columna posterior y lo más lejano posible para evitar que vaya a tener una colocación de un tornillo interarticular aquí es lo que les comentaba como vamos a ver yo veo que está impactada la superficie articular y que necesito hacer ese levantamiento entonces primero mis fragmentos de la pared los hago un lado la superficie articular la voy levantando para colocar injerto y posteriormente ya colocar mi pared posterior para hacer la fijación pueden ver ustedes aquí como se fija con unos tornillos o con la misma placa spring para hacer la fijación de la parte posterior que es recomendable y con que pues decimos dos tornillitos suficiente para fijar la pared pero pueden ver en este estudio biomecánico cuál es el del tratamiento cuál es la osteosíntesis más estable para que yo al otro día mi paciente lo pueda sentar lo pueda poner a iniciar rehabilitación y pueden ver que el que más estabilidad nos da para la fijación son placas de reconstrucción con placas spring es decir las que veíamos tercio de caña para darle mayor estabilidad y poder yo al otro día prácticamente mover a mi paciente este es otro paciente una paciente de 20 años ella iba como copiloto choque automovilístico y pueden ver ustedes una fractura a nivel del ilíaco posiblemente vemos aquí como hay un levantamiento de la columna anterior como baja esta fractura hacia la parte del domo acetabular y podemos ver aquí en estas otras radiografías la afectación de parte de la lámina pero en la parte alta parte del domo acetabular en la superficie y vemos en esta columna anterior baja vemos en esta altura como vemos parte de la columna anterior de la posterior como está desplazada y aquí la columna anterior principalmente con varios fragmentos vean como hay un fragmento inclusive de este domo que está en la parte lateral que va en esta parte del domo acetabular fragmentos de la columna anterior y bueno tiene una fractura también de sacro lateral al foramen una tipo 1 y vemos aquí como existe una fractura transversa que afecta principalmente la parte anterior entonces la decisión aquí para tomar si me voy por una anterior o por una vía posterior dependía mucho de qué tanto yo podía hacer las reducciones de la fijación y si veo que no tiene fractura de pared posterior pues obviamente esto me va a orientar que pueda hacer cualquiera de los dos pero en este caso la decisión del manejo principalmente al ver que tiene una fractura a nivel del ilíaco en la parte de columna anterior en la parte del domo anterior como lo vemos aquí pues la decisión fue hacer una parte anterior entonces me fui por toda la parte anterior una vía para la parte del ilíaco primera ventana del etornel para hacer la fijación del ilíaco por aquí entro para ver parte de la columna de la lámina cuadrilátera que tenemos aquí reconstruimos parte de la columna hacia la parte vemos la reconstrucción principalmente para ver qué tan afectada está la lámina cuadrilátera y obviamente la toma de decisión para hacerlo potenciales evocados sí o no depende en la vía posterior a veces los uso en la vía anterior depende si yo voy a colocar tornillos a nivel de la pelvis entonces posiblemente yo los use la posición de la paciente donde pueden ver ustedes que prácticamente me fui por una vía anterior principalmente en la primera ventana del etornel y con el uso de intensificador de imágenes entonces colocamos el tornillo hacia la parte del sacro y todo por vía anterior pueden ver ustedes como coloqué unas placas hacia la parte del ilíaco reconstruí toda la parte del ilíaco y después me fui con un tornillo percutáneo para fijar toda la columna anterior que veíamos nosotros que estaba fracturada y podemos ver la reconstrucción del acetábulo sin tener que hacer en este caso todo el etornel sino hice un tornillo retrógrado hacia la parte anterior es decir es una cirugía combinada pueden ver ustedes aquí el seguimiento a los dos años con la fijación de la columna anterior la reconstrucción de toda la superficie articular que prácticamente esta es la paciente creo que no me están corriendo los videos bueno este es otro paciente con el cual nosotros podemos ver es de un paciente con por choque automovilístico de nuevo vemos un trazo de fractura transverso que pueden ver cómo se impacta el domo cetabular a nivel de la cabeza femoral vemos parte de la columna anterior desplazada incongruencias de la superficie articular vemos de nuevo aquí cómo tenemos toda la parte de la pared posterior fracturada no vemos que exista la la sombra que nos que nos que nos deja ver aquí la parte de la pared posterior y la medialización de la cabeza hacia la parte interna vemos fracturada la pared posterior vemos el trazo de fractura en la lámina cuadrilátera y aquí nos permite ver mejor el trazo transverso de la de la fractura del acetábulo con la pared posterior y de nuevo pues tomamos la decisión de hacer una vía posterior porque iniciando la posterior y cierro por por atrás y veo que la anterior quedó con un trazo de fractura in situ puedo yo hacer una cirugía percutánea para evitar hacer toda una vía anterior entonces vemos aquí el fragmento tan grande de la vía posterior de la de la pared posterior con la inestabilidad inclusive la columna posterior desplazada y los fragmentos de la pared posterior vamos primero por la vía el coche el ángel la vía posterior para la fijación de la columna y de la pared posterior y de la fijación ahorita lo van a ver y posteriormente como veía yo que estaba reducida la parte posterior entonces hice la colocación de un tornillo retrogrado para hacer la fijación como lo veíamos anteriormente de todo lo que era la parte anterior podemos ver cómo está aquí la pared posterior con la placa sprint la placa de reconstrucción y la fijación percutánea por vía anterior hacia la columna anterior podemos ver cómo nos queda aquí una brecha de dos milímetros vemos el control con la placa de 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 ¿cómo se llama? la placa sprint que prácticamente lo que yo quería era fijar hasta la lámina cuadrilátera para poder hacer la fijación el tornillo percutáneo y obviamente no quedé muy satisfecha porque tenía esta brecha porque dije no fue una reducción perfecta como dice mata que es tan estricto una reducción anatómica es cero cero milímetros una reducción regular es dos milímetros un milímetro y no reducida más de tres milímetros intenté era un paciente bastante grande pero estaba muy fija inicié movimientos al siguiente día y ustedes pueden ver cómo prácticamente el acetábulo pueden ver la superficie articular reconstruido podemos ver cómo el tornillo que me fijó la parte anterior está prácticamente in situ y el paciente perdón no me corren los videos ¿en quién puedo yo hacer cirugía percutánea? en este tipo de pacientes pacientes donde yo veo este es un paciente con muy mala calidad ósea de nuevo una fractura transversa en el cual yo veo que tengo múltiples fragmentos que yo tengo aquí el trazo in situ y que prácticamente yo voy a hacer una fijación percutánea por medio de dos ventanas es decir en lugar de hacer todo el etornel hago la fijación en la parte de la sínfisis por al lado de la sínfisis en la columna anterior y la parte del ilíaco para poder deslizar toda mi placa y hacer la fijación en la parte más distal obviamente si necesito hacer contar con un intensificador de imágenes no siempre yo les quiero comentar hice muchos tornillos percutáneos como los que veíamos aquí pero obviamente me radiaba mucho porque esto obliga a que yo todo el tiempo esté checando que no esté dentro de la articulación que no me vaya intrapélvico y el grado de radiación y ahora que vemos cuáles son los efectos tan importantes que causa la radiación ya no estoy colocando tantos tornillos percutáneos hacia el acetábulo sino lo que estoy haciendo es deslizar estas placas ya conozco bien el área donde yo tengo que tener cuidado que es lo más importante hacer las dos ventanas la ventana de la sínfisis y la primera ventana del etornel y a través de esta ventana disecamos como si fuéramos a hacer una vía anterior para la sacroiliaca y una vez que yo estoy aquí tengo que tener cuidado porque obviamente lo que me voy a topar va a ser la fácil leopectinia sabemos que la fácil leopectinia es la que va a ayudarnos a que podamos pasar hasta el otro lado y que podamos llegar hacia la sínfisis entonces una vez que yo ya dice que hasta mis rectos aquí y dice que aquí está mi fácil leopectinia paso pegada al hueso porque sé que arriba está mi paquete vascular que tengo que mientras yo no invada la fácil leopectinia por arriba de donde está el paquete tengo un área de seguridad para deslizar mi placa y entonces ya yo puedo deslizar mi placa hacia el otro lado como pueden ver aquí entonces tenemos tornillos y es que yo tengo que fijar la parte posterior un tornillo percutáneo hacia la parte posterior y pueden ver aquí ustedes cómo está la fijación con tornillos a diferentes lados en fracturas in situ equipo ideal pues si tengo yo un equipo para cuando uso mi intensificador de imágenes una mesa radiolúcida una mesa de vidrio como la que pueden ver aquí y mis diferentes instrumental para la cirugía percutánea así como mis moldeadores mis pinzas para reducción eso es lo ideal aunque sabemos que no siempre lo podemos tener el potencial es evocado si o no como les digo lo uso en algunas ocasiones en las fracturas de pared posterior para hacer el Cocheng Langenberg porque sabemos que tenemos en algunos pacientes hasta un 8% de lesión de nervio siático si yo estoy con mi paciente con una vía posterior y tengo la oportunidad de tener un potencial evocado me va a ayudar a que yo pueda disminuir el riesgo de una lesión de nervio siático este es el trabajo que les comentaba es un trabajo escrito por Janudis donde hace una revisión de las fracturas de acetábulo en 40 años y vean lo importante de esto es una revisión de 1996 al 2004 hace un análisis de diferentes artículos de los cuales todos estos artículos de Estados Unidos y de Europa en los cuales detecta bueno ellos hacen el número de fracturas que revelan estos artículos son 3.670 fracturas lo más importante es que deberían de hacer de haberse hecho estas fracturas en las primeras cuatro semanas porque sabemos que después de las cuatro semanas los riesgos y complicaciones son mayores que hizo lo que él revisó la clasificación los abordajes y los seguimientos a los 12 meses excluyó a niños y a artículos que tuvieran series menores de 20 pacientes vemos que la principal fractura que todos y que yo coincidimos con él son las fracturas de pared posterior y le siguen las fracturas de ambas columnas después de estas las transversas con pared posterior que son posiblemente con las que más nos enfrentamos todos ¿qué es lo importante de esto? las complicaciones podemos ver que complicaciones principalmente lesiones del nervio siático por el trauma o sea cuando llegan los pacientes con esta lesión hasta en un 16% una lesión secundaria a la cirugía posterior a la cirugía hasta en un 8% osificación heterotópica podemos ver nosotros que existe hasta un 5% y necrosis vascular hasta un 5% osteoartrosis hasta el 19% es decir que aquí tenemos que quitar el mito que nos dicen todas las fracturas de acetábulo se van a ir a la artrosis no es cierto depende mucho de la calidad de reducción osificación heterotópica grado 1 es la más frecuente y la grado 4 principalmente cuando se hacen está relacionada con los abordajes cuando hacemos abordajes extendidos o abordajes combinados la osificación heterotópica aumenta y vean también la artrosis que se va a presentar según la clasificación de mata el tipo 1 en un 60% pero el tipo 4 que es el que requiere ya una prótesis total de cadera en manos expertas es hasta el 11% es un artículo que se hizo una revisión pues un metanálisis que tenemos que considerar lo que nos habla y esto nos dice Letornel ya lo escribía en su artículo Letornel anteriormente que cuál es la falla o cuál es la artrosis o cuál es la causa principal de la artrosis la mayor es una falla técnica en donde yo no hago una reducción anatómica y obviamente esto va a hacer que haya una artrosis precoz a corto trazo esto es mi casuística hasta el 2012 500 fracturas de acetábulo lo que más he tenido son obviamente paredes posteriores por eso es que hago más cocherlángeve hasta un 50% pero hago mucho Letornel porque muchos pacientes con fracturas transversas o con fracturas de ambas columnas en algunas veces las he podido reducir por el abordaje de Letornel combinado en un 10% y principalmente para las fracturas del acetábulo del tipo de Letornel fracturas transversas que he tenido con columna anterior y ambas columnas he tenido dos casos de lesión de la vena femoral lesiones de glútea superior en los cuales he tenido que solamente en una ocasión he tenido la ocasión de la pues la desventaja de pedir ayuda con un con un cirujano vascular pero las otras ocasiones he tenido la oportunidad de ligarla antes de que tenga una sección completa sabemos que es muy frecuente en las en los abordajes posteriores por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos nosotros disecando la parte posterior lesiones de la corona mortis 50 casos sabemos que un porcentaje muy alto es venoso que cuando tenemos un sangrado a nivel de la primera ventana de Letornel o segunda y si sabemos que tenemos el paquete tranquilos empaquetemos es la corona mortis y que el sangrado prácticamente se va a controlar tornillos interarticulares en dos casos osificación heterotópica grado 3 en dos casos hernias inguinales y lesión del nervio asiático el 8% para llevar a casa el tiempo y la calidad de la reducción son decisivos en la evolución fracturas de pared posterior siempre restaurar la superficie articular y respetar el cuadrado femoral que es importante para disminuir el riesgo de necrosis avascular de la cabeza femoral fracturas transversas la decisión del abordaje depende del expertiz del cirujano y con que estamos familiarizados siempre que sea posible debemos evitar abordajes extendidos porque son los que nos van a dar mayor riesgo de osificación heterotópica pues muchas gracias esperamos ahorita la sesión de preguntas y respuestas o no sé qué sí muchísimas gracias Graciela en realidad ha sido una charla muy linda yo estoy seguro que hay varias preguntas pero sobre todo la satisfacción de habernos transmitido y haber recibido todos tus conocimientos le voy a pedir a Pablo que nos haga el favor de manejar esta sesión de preguntas y les recalcamos a todos que cualquier pregunta la hagan por favor por chat o por el punto de preguntas y respuestas entonces te dejo a Pablo y a Edgar para que lleven esta conversación adelante por favor muchísimas gracias Esteban muchísimas gracias doctora sabía que iba a ser una excelente charla quisiera yo pedir a Edgar que nos haga un comentario sobre su experiencia correlacionando con lo que la doctora y la experiencia de ella nos ha hecho aquí para que no sea de gracias buenas tardes con todos felicidad por una excelente didáctica el cirujano para poder lanzarse y tener una reducción atómica perdona Edgar disculpa que te interrumpa acércate por favor al micrófano porque no te estamos escuchando repítele la pregunta felicitando felicitando a la doctora ahí me escuchan sí sí ahí me escucho ok felicitando nuevamente a la doctora por su excelente charla y práctica y muy bien y muy didáctica las acturas de acetábulo hay que tener una expertise y conocer la anatomía sobre todo porque muchas veces la diatrogenia es la causa más importante de los problemas quisiera saber de la doctora en pacientes de tercera edad que tienen accidentes de tránsito en que no está indicada una prótesis total que en algunos casos hay algún tratamiento o se inclina por la fijación percutánea cuando es factible o les dejan en tratamiento ortopédico en la cama con todos los problemas que puede conllevar el reposo bueno sé que este tipo de pacientes y cada vez nos enfrentamos más a este tipo de pacientes porque los pacientes con fragilidad ósea obviamente son pacientes donde no tenemos una muy buena calidad ósea y requieren movilizarlos lo más pronto posible si no es posible poner una prótesis podemos hacer una cirugía mínima invasiva como les decía para movilizarlo no podemos dejarlo en la cama con una atracción o sin mover porque nos vamos a complicar con neumonías con escaras entonces yo sería de la idea valorar bien en forma integral al paciente checar con medicina interna hablar con los familiares sobre el riesgo que tenemos y si el internista nos dice que está en condiciones de operarla intentar hacer una mínima invasiva como les decía ya no hago tanto tornillos sino placas estas placas una vez que nos familiarizamos es relativamente sencillo y tenemos ya una fijación del acetábulo para poder movilizar lo más pronto posible tengo una paciente que tiene que tuvo una fractura de acetábulo y ella tenía Parkinson obviamente lo habían visto varios médicos nadie lo puede superar tenía una fractura de ambas columnas yo le hice una vía anterior y le coloqué una placa hacia la lámina se desplazó pero la paciente se mueve no se puede no estuvo todo el tiempo en cama se puede desplazar quedó protruida la cabeza femoral pero al menos le permitió salir fuera de la cama estoy de acuerdo con que es preferible tener la posibilidad de movilizarle más rápidamente ok tenemos algunas preguntas nos pregunta doctora Gallardo desde Bolivia el doctor Rudy Coaquira si existe alguna fractura en acetábulo para el tratamiento conservador si claro que hay varias si yo tengo una fractura de pared anterior que no compromete la superficie articular es conservador si tengo una fractura transversa infratectal es decir por abajo del domo también puede ser conservadora porque no afecta la superficie articular si tengo una fractura aislada de columna anterior baja también es conservador si hay siempre y cuando no afecten la superficie de carga podemos tomar la decisión de manejo conservador pero conservador no significa que no haga nada tenemos que empezar a ser al menos isométricos de cuadrices porque si no nuestro paciente se va a deteriorar ok Edgar alguna otra pregunta que tengas en el chat si aquí hay una que sí que hay un que si hay para Marco Carrión que si hay algún tratamiento para la profilaxis antitrombótica algo que les quiero comentar es que importante que pregunta muy importante esta pregunta porque ahora con los medicamentos de oral antitrombóticos biológicos la verdad es que no no he visto como tal porque principalmente supongamos en columna posterior que es lo que yo hago pues veo prácticamente las fracturas de pared posterior están impactadas entonces restituyo la superficie articular pero no no me no me percatado en ver una lesión de labrón en las fracturas de acetábulo porque el trauma no es tan es tan severo mejor sería conveniente después hacerle una artroscopía pero no no tengo en su experiencia no 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 piensa que eso les lleva a la atroces a los pacientes sino la severidad del trauma más que el abrum lastimado digamos yo pienso la severidad del trauma y la calidad de la reducción el tiempo son varios factores ¿no? porque yo creo que la artrosis secundaria a una lesión de labrón es completamente diferente que una artrosis secundaria lesión de la articulación hay otra pregunta aquí que me están preguntando de la de cuando tenemos lesión de Morela Valle David Escalante saludos la lesión de Morela Valle sabemos que es un hematoma disecante en la parte lateral del muslo por favor no subestimemos esas lesiones porque esas lesiones después nos pueden dar problemas es una lesión de las perforantes de arterias que si nosotros no las ligamos no entramos a ligarlas va a seguir sangrando o va a formar allí un líquido ceroso a futuro crónico y que se nos puede infectar en estos casos cuando tenemos una lesión de Morela Valle y si podemos hacer cirugía percutánea porque a veces el abordaje se combina con esta lesión hacerlo sino hay que desbridar la lesión de Morela Valle es una lesión que es quirúrgica en forma aguda y tú tienes experiencia Cornejo que tú hiciste un protocolo sobre eso mi tesis mi tesis fue de eso gracias doctora el doctor René estrada pregunta actualmente qué abordaje y qué osteosíntesis para fractura de lámina cuadrilátera desplazada yo no hago estopa he intentado hacerlo en el cadáver pero para mí se me ha facilitado más el abordaje del etornel el abordaje del etornel o la primera ventana del etornel en la cual yo la lámina cuadrilátera jalo esta fractura y luego la fijo con una si tengo placa de lámina cuadrilátera pues solamente la placa de lámina cuadrilátera y si no una vez que reduzco la lámina cuadrilátera y la lámina cuadrilátera tú la puedes ver desde la primera ventana del etornel la primera ventana del etornel exactamente es donde colocas que está el psoas y viene la lámina cuadrilátera entonces exactamente allí colocas tu home y con esto tú vas a tener acceso a la lámina cuadrilátera cuando la lámina cuadrilátera se comunica prácticamente hacia la parte superior del domo allí tú la puedes abordar por una placa de lámina cuadrilátera hacia la parte de endopélvica y después deslizo la placa de reconstrucción ¿la placa es necesaria fijarle siempre con tornillo o puede quedar libre atorada sobre la placa de reconstrucción? yo si las fijo porque tengo todo el ilíaco entonces pongo una si tengo placa de lámina pues la placa pero si no hago una tercio de caña de 10 o 12 orificios la doblo a 90 grados la meto y allí en ese nivel la fijo hacia el ilíaco le doy forma al ilíaco y allí la fijo ok Edgar alguna pregunta que tengas en el chat que quieras tú hacerla aquí una pregunta para la doctora cuando tiene fracturas de las dos columnas y están bien desplazadas obviamente no hay tanta combinación ni la pared anterior ni la posterior se decide por qué abordaje el posterior sabiendo que va a abrir las dos por las dos accesos ¿cuál comienza primero? fractura de ambas columnas que está desplazada ¿qué piensa usted antes en la planificación? ¿abro la vía posterior o la anterior? sabiendo que la posterior era un poco más fácil en teoría pero ¿cuál es su planificación? desde mi punto de vista le tengo más temor a la vía posterior que a la anterior ¿por qué? porque la vía posterior cuando nosotros hacemos el abordaje y estamos fijando hacia el ilíaco la placa ponemos un homan y exactamente está la escotadura y ahí en la escotadura yo no veo la arteria gruta superior entonces si yo la jalo mucho puedo tener una lesión en cambio la vía anterior desde mi punto de vista una vez que yo tengo el paquete vascular ya sé que aquí está ya sé que lo tengo aquí y ya tengo la tranquilidad de trabajar por el resto sabiendo que está mi paquete ¿cómo tomo la decisión? si es una de ambas columnas primero que no tenga pared posterior si no tiene pared posterior y veo que el pico de la columna posterior lo puedo tocar y va hacia la parte de la de la lámina arribita de la lámina y lo puedo yo lo veo en mi tomografía y en mi radiografía y porque el ilíaco está muy fragmentado el ilíaco para mí es más fácil abordarlo todo por la vía anterior porque tengo la primera ventana donde yo veo entonces eso es mi decisión primero no tener pared posterior si tengo pared posterior no lo pienso empiezo por la posterior empiezo por la posterior si no tengo pared posterior entonces intento hacerlo por la vía anterior y a través de la primera ventana lo que le decía ahorita cornejo si toco el pico de la pared de la columna posterior llego mi placa de sprint hasta atrás de ese pico y lo jalo y ya no necesito hacer la vía posterior con pura vía anterior puedo mantenerlo siempre y cuando no tenga pared muchas gracias aquí hay muchísimas preguntas les voy a pedir disculpas si no todas las vamos a poder hacer aquí hay dos que están parecidas del doctor Walter Cisa que es un médico también con experiencia del hospital militar de aquí de Quito y el doctor Fernando Arizaga que es un médico también del servicio de traumatología del hospital y se refiere a cuál es el tiempo ideal para poder realizar una cirugía de una fractura de acetábulo en un paciente que tuvo una luxofractura de cadera corregida la luxofractura en qué momento es mejor operarle hay que esperar cuántos días qué situaciones prevé usted para operarle a ese paciente si mi paciente sus condiciones me lo permiten a los dos tres días poderlo operar ese artículo que les puse por favor a todos los que nos guste el acetábulo léanlo porque está muy interesante y habla Gianudis la relación que existe entre el tiempo en que nosotros hagamos la cirugía y el pronóstico de la cadera pronóstico es decir artrosis entonces depende mucho el tiempo para el futuro de esa cadera si mi paciente ya le hicieron la reducción ya este y veo que es una pared posterior en cuanto a las condiciones de mi paciente lo permitan a las 24 48 horas y tengo todo lo necesario no es una urgencia absoluta pero si es una urgencia relativa porque tengo que fijar esa cadera hay fracturas de pared posterior que son inestables y que obviamente pues requieren prácticamente hacer la reducción y fijarla entonces el tiempo ideal en las fracturas de acetábulo debe de ser máximo dos semanas máximo mínimo en agudo 10 minutos más en cambio para ti Pablo gracias este aquí hay otra pregunta el doctor Marco Cazares pregunta si ha tenido experiencia en fracturas bilaterales de acetábulo si le realiza el tratamiento quirúrgico en un solo tiempo o difiere para dos tiempos es decir usted que es antes estaba muy loca y todo lo hacía en un tiempo y no me importaba 12 horas tú lo viviste 12 horas hoy mi hija me preguntaba ¿cuál ha sido el mayor tiempo que tú has estado en quirúrgico? digo 12 horas no piensas en comer ni en nada porque estás allí y no somos como Le Tornel que él agarraba cuatro horas y se iba a comer y dejaba todo el equipo y regresamos no normalmente sí lo hacía en un solo tiempo pero ahora no de hecho cuando tengo que hacer dos vías depende mucho de cómo esté mi paciente y de cómo esté yo o sea intento hacerlo en un tiempo quirúrgico una vía la otra vía y después hago el otro acetábulo porque es necesitas para hacer una si está en situ la otra fractura de acetábulo y es percutáneo pues posiblemente no requieres tanto pero si las dos fracturas son severas requieren de mucha pericia prefiero estar descansado primero uno y luego el otro muy bien voy a tener alguna otra comentario pregunta que veas aquí hay una pregunta que me gustaría ver tu comentario en casos en algunos casos indicaría fitocantérico es decir esta esta que hacen la osteotomía a nivel del trocánter mayor para poder visualizar mejor sí perfecto te permite ver todo el acetábulo pero te da un alto riesgo de osificación heterotópica de hecho está relacionada con osificación heterotópica prácticamente entre 3 y 4 entonces yo no la hago yo prefiero hacer mi abordaje lo más ampliado posible sin llevarme sin hacer osteotomía del trocánter mayor no la hago lo que les comentaba que a lo mejor aquí les llamó un poco la atención en el cuadrado el cuadrado hay que respetarlo cuesta trabajo sobre todo cuando vamos a trabajar a nivel del ischium para colocar la placa pero sí se puede sí se puede yo no he hecho las osteotomías de Gans Gans acaba de estar ahora en febrero con nosotros y volvió a marcar sobre la osteotomía a nivel del trocánter para levantar todo el cuadrado y no llevarte la circulación pero yo no lo he necesitado he podido visualizar dándole sobre todo infección y extensión de la cadera para relajar los rotadores y poder colocar mi placa en el ischium perfecto aquí hay una pregunta también parece interesante en fracturas del doctor Julio Pacheco o sea en fracturas con impactación lesión de la lámina en cuatro semanas de evolución intenta reducción con osteosíntesis y realiza prótesis de entrada la pregunta sería en cuáles usted prefiere hacer una prótesis de cadera como un manejo definitivo directamente antes que la osteosíntesis o con la osteosíntesis en realidad yo soy más osteosíntesis muy pocos casos en quien haría una prótesis primaria posiblemente en un paciente que tenga una muy mala calidad ósea una fragilidad ósea con impactación del domo acetabular que tengamos que las condiciones físicas del paciente no me permitan mucho posiblemente porque haría una prótesis pero en realidad en cuanto se ha puesto prótesis de mis pacientes creo que en dos como primaria y fue en una paciente que tenía una columna anterior una pared anterior con una impactación prácticamente toda la parte del acetábulo estaba impactado en la parte anterior fue la única pero prefiero yo hacer una osteosíntesis para después tener un buen lecho acetabular sobre todo porque cuando coloque una prótesis voy a necesitar injerto aunque tenga artrosis ese paciente pongamos que es un paciente de edad que ya tiene artrosis y tiene una fractura no sería mejor hacerle una prótesis pregunta el doctor Esteban Arizaga si tiene artrosis si tiene una fractura si una fractura de la pared posterior ya tiene artrosis es decir usted le hace la osteosíntesis de la pared posterior y no sería mejor No, yo creo que sería mejor hacerle una prótesis para que haces dos vías En ese caso si una prótesis En ese caso si Ok, muy bien Tal vez si me permiten hay una pregunta que me están mandando también por por el celular Los tutores externos es una pregunta de Javier que se repite ¿Tutores externos siguen siendo primera alternativa en fractura abierta? Le preguntan Y la última luego de esta la última Pablito porque estamos sobre el tiempo Sí, muy bien ¿Tutores externos en fracturas de acetábulo? Sí Esa es la pregunta Creo que el doctor se refiere a fracturas expuestas más bien de la pelvis que del acetábulo Sí Es que en acetábulo sí no podemos poner fijadores externos Sí se podría poner a nivel del ilíaco y a nivel del trocánter pero para una fractura de acetábulo no es conveniente a menos de que yo tenga una fractura transversa y que no la pueda operar en ese momento entonces podría yo hacer como una tracción transaxial para tratar de evitar que se siga protruyendo la cabeza pero todo esto sería temporal o sea el fijador externo más bien lo usamos en la pelvis Sí La pregunta era en pelvis realmente cuál es el concepto que creo que lo lo aclaró muy bien ahorita La última Pablo por favor Hay una pregunta bueno hay muchísimas preguntas aquí la pregunta del doctor cualquiera de Bolivia si existe superioridad entre el abordaje estopa river modificado versus para exactos no sé yo ese abordaje no sé para rectal hay un abordaje para rectal que quiere decir todos nos confundimos y para rectal es que es paralelo al músculo recto el recto abdominal entonces es un abordaje que a través de ese puede esto entrar para hacia la lámina cuadrilátera son abordajes que se están usando ahorita mucho para lámina cuadrilátera insisto yo prefiero hacer he intentado hacer estopa la verdad no estoy muy familiarizada me cuesta trabajo hacer los teosíntesis sí puedo ver la fractura pero los teosíntesis para colocar la placa hacia la parte del del iliaco en la parte superior y hacia la rama yo prefiero hacer y hasta ahorita he tenido buenos resultados con el abordaje del etorno con mi placa para lámina o sprint muchísimas gracias doctora este pues hemos tenido una participación importante de varios países de más de 100 personas que han estado en el chat le agradezco muchísimo me da como le repito mucho gusto verle también como siempre le felicito y agradezco también pues al servicio a Edgar y a todos los que han participado este muchísimas gracias y pues hasta la próxima nos estamos viendo hasta luego muchas gracias 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 en realidad todas las todas las expectativas se han colmado dame un segundito por favor están viendo mi están viendo mi proyección sí ya yo quiero despedirme haciéndoles una invitación para nuestro próximo sesión de webinar va a ser el próximo día viernes a las 3 de la tarde viernes 8 de mayo vamos a topar medicina regenerativa entonces ya no vamos a repetir los temas que se han estado dando como por ejemplo el eco por ejemplo los factores de crecimiento vamos a tener dos 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 temas dentro de la medicina regenerativa como son las ondas de choque y las células madre queremos quedar claros en qué casos y qué podemos hacer aquí en nuestro medio para ello hemos invitado a prestantes especialistas la doctora a la anunciación barrul española doctora en medicina y cirugía ella hace medicina del deporte es una investigadora que nos va a aclarar en qué lesiones en cómo funcionan las ondas de choque la doctora silvia ramón es la presidenta de la sociedad española de ondas de choque tiene muchísima experiencia en el deporte y nos va a dar las indicaciones concretas en qué patologías puede usarse y un conocido de todos nuestro amigo el doctor carlos leal él va a tocar el tema de las células madre vamos a aclararnos qué son las células madre y algo muy especial qué es ético qué está autorizado y qué se puede hacer en nuestro medio así es que están todos invitados para el próximo día viernes graciela muchísimas gracias a todos un abrazo nuestros deseos de bienestar y que tengan en sus hogares todas las bendiciones buenas tardes para todos buenas tardes gracias doctor gracias hasta luego bye hasta luego gracias Edgar